Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Llorando por ti Qué ingrata Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Hoy no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes A tu amor la goza la goza Cada Dios quiere Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente Fue tan poco tu cariño para mí Que ahora el que tienes A tu amor la goza la goza la goza la goza ¿Quién? Qué buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Trata de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvidar A que te olvides A que te olvides